¿Listos y preparados para saber qué alimentos estamos consumiendo y nos están engordando sin darnos cuenta? Pues a continuación el nutriólogo Giovanni Rodríguez nos dará a conocer este tema y por supuesto cómo podemos cuidarnos, ¿no? ¿Cómo estamos? Muy bien, Beguer, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompaña, doctor. Ahora sí, vamos a empezar con algunos alimentos que más allá de no nutrir nuestro organismo, tal vez nos está perjudicando, ¿no? Claro que sí, mira, para empezar a hacer énfasis en que el problema en sí no es el alimento que vamos a consumir, sino la cantidad que vamos a consumir. Hay algo que nosotros conocemos como una ingesta diaria recomendada y eso lo encontramos en todos los productos en el etiquetado nutricional. ¿Qué quiero decir con esto? De que si tú vas el fin de semana y tienes ganas de ir por un burrito de asada, lo puedes hacer. Siempre y cuando lleves un conteo o un aproximado de las calorías que necesitas diarias para mantener o para bajar de peso o inclusive para subir de peso. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues es la recomendación de ir con un nutriólogo que te diga cuántas calorías necesitas y que te enseñe también a contar tus calorías. Y en base a eso ya podemos entrar a los alimentos que nos puedan llegar a perjudicar si nuestra intención es bajar de peso o que de repente subimos y no supimos por qué. Por ejemplo, es muy común los cereales que los desayunemos o los incorporemos a nuestra dieta. El problema de los cereales, y me refiero al tipo de cereal que consumimos con leche, es que muchas veces viene muy acompañado de grandes cantidades de azúcar y no nos damos cuenta. ¿Para qué le añaden azúcar a este tipo de alimentos? Pues para que sepa rico, para que el niño lo coma y para que la persona crea que está a dieta, pero con un sabor rico. Entonces en esta añadición que se le da de azúcar, pues se elevan mucho las calorías. Ese es uno de los alimentos. Otro, y yo sé que muchos van a renegar, pero el sushi es uno de los alimentos que más nos puede llegar a aumentar de peso. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque está hecho mayormente de un carbohidrato simple, que es el arroz. Ok. Es un arroz blanco, no es integral, y además si tú te has dado cuenta, el rollo lleva una gran cantidad de arroz, y todavía le suman queso crema, camarón, y todos los ingredientes que le quieran poner. Empanizado, o sea, parte. Empanizado y frito todavía. Ajá. Entonces por ahí se nos pueden llegar a disparar hasta 400, 500 calorías en un solo sushi, si no es que incluso más. Sí. ¡Wow! Y por ejemplo, en el caso del sushi, si nos gusta comerlo, ¿dónde lo podemos consumir? Ya sea en el desayuno, en la comida o en la cena. Yo lo recomiendo más en la comida o en la cena. Ok. Pero con una porción muy moderada, es decir, si vas a cenar sushi, que sean dos a cuatro rollitos máximo. Ok, porque luego si nos ponen un rollotote bien grande. Sí, se ve muy rico y delicioso. Y al cabo es arroz, que nos puede engordar. Así es. Otro alimento con el cual podemos llegar a tener un problema es con el yogur. Aún cuando la mercadotecnia nos disfraza de que es un yogur light, 0% grasa, pues también es un alimento que se ve muy afectado por la añadición del azúcar. ¿Por qué razón? Porque si tú pruebas el yogur natural, no es un sabor muy agradable. Hay personas que sí les gusta por la sensación cremosa, pero hay personas que se les hace un poquito ácido y un poquito agrio. Entonces la industria lo que tiene que hacer es añadir azúcar para que a ti te sepa rico y sea un producto que se venda. Y ahí es donde se nos va también las calorías para arriba. Porque muchas veces decimos, bueno, voy a almorzar light, mi yogur con fruta. Pues sí, pero ahí en ese yogur se te están yendo muchas calorías. Y pasa un mes y dicen, pues si yo estoy desayunando bien, estoy comiendo bien, ¿y por qué no bajo de peso? Ah, pues porque si no sabes qué yogur estás consumiendo que te está elevando mucho las calorías. Ok, entonces sí lo podemos incorporar en nuestra dieta siempre y cuando sea natural. Claro, siempre y cuando sea natural. Y mira, yo les hago mucho énfasis a mis pacientes en que el término light no significa que te va a ayudar a bajar de peso. El término light puede hacer referencia a que es bajo en grasa, pero alto en azúcar o alto en sodio. Entonces ahí es donde podemos llegar a tener algún problema con los alimentos light. Ok, vamos con el sushi, vamos con los cereales y con el yogur. Y con el yogur. ¿Qué más? Vamos a tener que quitar de los alimentos. Las famosísimas barritas integrales que consumimos a mediodía. Es muy común que cuando el paciente por sí solo quiere empezar a cuidarse, a mediodía lo vemos consumiendo una barrita de avena, de cereal, de lo que sea. ¿Qué pasa con estas barritas? Pues en una están hechas en gran parte con grasa tipo trans, que es muy mala para nuestra salud. Y en otra, las porciones que manejan en cuanto a azúcar, y hay unas que inclusive traen chocolate, también nos disparan mucho las calorías. Y pasa a ser de un alimento saludable, disfrazado saludablemente, a un alimento que nos puede perjudicar. Inclusive la porción de una barrita de este tipo que podemos consumir como recomendación, pues es máximo la mitad de una barrita. Ok. Y también checar las calorías, ¿no? Porque hay unas que tienen hasta 300 calorías. Exactamente. Cuando podemos consumir algunas que están en 89, 90 calorías más o menos. Sí. Mira, es muy común que el paciente que normalmente acude con un nutriólogo, se le da su plano alimenticio y dice, oye, es que esto es demasiado para mí, ¿cómo me pides que coma tanto? No voy a bajar de peso. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que el nutriólogo debe de jugar con el volumen de los alimentos. Entonces, como dices tú, si una barrita me da 300 calorías, pues prefiero meterle tres frutas que le den 150 calorías. Y ahí hay una disminución de calorías que nos pueda hacer bajar de peso. Ahora, también hay que dejar de lado el, es que yo soy de hueso ancho y por eso estoy gordito, ¿no? Claro. Así es. Es muy común que el paciente llegue y lo comente, oiga, es que yo soy de hueso ancho y no puedo bajar de peso. Pero yo siempre les digo, el peso no es nada más los kilos que pesas, sino el peso se compone de tu hueso exactamente, del músculo, de agua y de grasa. Entonces, tenemos que identificar qué está en desproporción. Si tu musculatura es deficiente, pues hay que aumentarla. Si la cantidad de hueso que tienes es de acorde a, pues no hay ningún problema. Pero si tu grasa está en un porcentaje de un 40%, pues por supuesto que tienes que bajar de peso. Ok. Bueno, ya también vamos con las barritas, hay que saberlas comer, ¿verdad? Así es. De ahí, ¿a qué otro alimento nos vamos? De ahí, ¿a qué otro alimento nos vamos? A los famosos jugos. Ah. Pues de ahí podemos encontrar desde un jugo detox hasta cualquier jugo que el paciente toma. La porción para un jugo que sea saludable, pues son los 250 mililitros, que es el vaso pequeño. Pero muchas veces las personas muy entusiasmadas, que es lunes y hoy se empiezan la dieta, pues se van por su pan integral y acompañado de un jugo Jumex. Perdón por la marca. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de igual manera estos jugos procesados ya están muy añadidos de azúcar. Y te vas a las calorías y también están muy arriba en el azúcar. Entonces, es en lo que debemos de tener cuidado siempre en los alimentos que están añadidos principalmente con grasa y con azúcar. ¿Sí es cierto que es, por ejemplo, estos jugos que mencionas que tienen mucha azúcar, a veces casi es la cantidad de azúcar igual a la de un refresco? Bueno, puede llegar a ser, incluso sí. Yo les recomiendo a los pacientes siempre el jugo que lo tomen de manera inmediata después de exprimir la fruta. ¿Por qué razón? Bueno, hay vitaminas que son muy sensibles al medio ambiente. Por ejemplo, la vitamina C. Si a la vitamina C le da el calor o le da la luz directa del sol, se desaparece. Y al último, lo que te tomas es agua con azúcar. De ahí el famoso dicho de que los jugos no sirven, que los jugos son pura agua con azúcar. Es porque ya les dio la luz del sol, ¿verdad? En el caso de la vitamina C, sí. Oh, ok. Y no quitarles lo que viene siendo el gabazo o la fibra, que es lo que es más beneficioso en el caso del jugo. Muy bien. Entonces, también los jugos que no son naturales, estos también pueden contener mucha azúcar. Así es. Y de este, ¿a cuál más nos vamos? De aquí nos vamos a los frutos secos o frutas deshidratadas también. Es muy común encontrar en tiendas de autoservicio fruta deshidratada para consumo. Y sí, efectivamente, la fruta deshidratada es muy buena cuando llevamos un plan alimenticio. Desafortunadamente, la industria alimenticia vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a añadir muchísima azúcar para que el niño o la niña o tú que lo puedas consumir te sepa agradable. ¿Por qué razón? Porque la fruta al deshidratarse pierde mucho su sabor y hay que saber prepararla. Hay pacientes que les gusta mucho la fruta deshidratada y se les enseña cómo deshidratar su propia fruta sin necesidad de ir a una tienda de autoservicio a comprar. Y nos vamos con la finta, ¿no? Está deshidratada, ¿cuánto nos va a engordar? Exactamente. Y fíjate que hay un problema muy fuerte respecto al consumo de frutas. Muchas personas buscan en internet qué frutas no deben de consumir. Y pues te aparece en internet lo que tú quieras que te aparezca. Entonces satanizan mucho frutas como el mango, el plátano, la papaya. Y me dicen, no, es que yo no voy a consumir fruta porque tiene mucha azúcar. Efectivamente, la fruta tiene un gran contenido de azúcar, pero hay diferentes tipos de azúcares. Yo únicamente excluyo frutas cuando hay alguna patología que se está tratando, como una diabetes, una enfermedad renal crónica. Pero de ahí en fuera cualquier persona puede consumir cualquier fruta que se le antoje. Ok. ¿Y esto no dispara las calorías que uno tiene que consumir durante el día? Claro que no. Para nada. Siempre y cuando se lleve un buen conteo de las frutas que se va a consumir, pues no hay ningún problema. Y te digo, siempre y cuando no haya alguna patología que afecte a la persona. Ah, ¿existe algún horario en el que nosotros podamos consumir y no consumir frutas? Por ejemplo, durante todo el día hasta cierta hora podemos consumir. Mira, es muy común que digan, después de las 8 ya no debes de cenar fruta. Ah, pero ¿qué hace la persona? Sataniza la fruta y te la encuentras en los taquitos en la noche. Ah, me dijeron fruta, pero no taquitos, ¿verdad? Exactamente. Entonces dices, bueno, una fruta tiene este tipo de beneficios y este tipo de alimentos que consumes en la noche tiene otros. Es muy incongruente como si te vas por este tipo de alimentos, pero un alimento que es saludable no. Porque te dicen que después de las 8 te hace daño. Realmente lo que te va a hacer subir de peso es consumir más calorías de las que necesitas para mantener tu peso. Y hay pacientes que tienes que adaptar su dieta a desayunos muy ligeros, comidas muy ligeras y cenas muy fuertes por su tipo de trabajo. Entonces, mientras las calorías den, el paciente no va a subir de peso. Ahora, también nos dicen, entre más natural sea la fruta, sin menos proceso, te hace mejor a tu cuerpo. ¿Sí es cierto? Sí, claro. No sé si te ha tocado comprar una manzana local como las de Canatlán y comprar una que venga de Estados Unidos como las tiendas grandes de autoservicio. Es completamente diferente, o sea, desde el sabor, la textura, el tiempo que dura una manzana. ¿Cómo te puedes explicar que una manzana te dure un mes y no le pase nada? Mientras que una local pasa una semana y ya está en proceso de descomposición. ¡Guau! Eso no lo había checado. Entonces, hay que apoyar también las empresas locales, ¿no? Claro, son frutas y verduras también que no han pasado por tantos procesos químicos, por congelaciones, por tantos fertilizantes que se le pone a la tierra, que por supuesto tienen un mayor aporte de vitaminas y minerales para nuestro cuerpo. Muy bien. Entonces, vamos a checar la fruta, vamos a checar los yogures, los cereales, los jugos que sean realmente naturales y recién exprimidos. Ahora, ¿qué consejos les podemos dar a nuestra gente para que equilibren bien su alimentación? Muy bien. Que el desayuno sí es permitido que sea un desayuno fuerte, fuerte en cuanto a calidad. ¿Sí? Por ejemplo, un buen desayuno pueden ser perfectamente dos huevitos estrellados con muy poco aceite o cocidos, cual sea su preferencia, acompañado de unos frijolitos, de preferencia de la olla, dos tortillas y una porción de fruta. Es un muy buen desayuno. Ok. La comida algo similar, haciendo más énfasis al consumo de verduras, cereales y en menor cantidad lo que vienen siendo los productos de origen animal, como la carne o el queso, y las cenas que sean más ligeras. Pero siempre acompañar su alimentación de 30 minutos mínimo de actividad física. Ok. Y si es cena de cereal, que no sea de azúcar, ¿verdad? Que no sea con azúcar. ¿Dónde lo encontramos? Estamos en calle Rafael Valenzuela, número 208, Colonia El Maestro. ¿Alguna red social que manejen? Sí, en Facebook nos encuentran como nutriólogo Giovanni Rodríguez. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto estar por aquí con ustedes. Vamos a ir y vamos a pasarte al otro lado del estudio porque mi compañera Alejandra tiene más información y otra invitación que hacerles. Vamos a checar. ¡Gracias!